¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Está peleando tu hijo ahí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate, güey! ¡Puro pinche rudazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien esto! ¡Eh, güey! ¿No quieres un poco, ¿lido? ¡Está bien! ¡Ni madre! ¡Ni madre! ¡Ni madre! ¡Mañana, Simón! ¡Primero mátele! ¡Mátelo! ¡Eh, güey! ¡No quieres un poco, ¿lido? Pon orden! Pon orden! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Eso, mira el campeón! ¡Pinche boxer! ¡Qué homo! ¡Y arriba, tijuas! ¡Allévatela, allévatela! ¡Allévatela, allévatela caminando, güey! ¡Es todo! ¡Órale! ¡Deja que se meta McDonald's! ¡Cállese, señora! ¡Cállese, señora! ¡Súbete, güey! ¡Cuidete, güey! ¡Eso mero! ¡Eso mero! ¡Métete pendejo! ¡Ese suplejo! ¡Yotapón! ¡Estilo Crispin Wild! ¡Y por la terapia del ojo! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡I was Wildcat! ¡Adiós! ¡Papi! ¡Hice bien papi! ¡Papi, papi! ¡Anúnciame, anúnciame! ¡Woohoo! Te está hablando tu papá Épale, épale El mero mero El que sigue Sigue el flaco Muy bien campeón, muy bien Cállate güey, súbete Ah perdóname, perdóname Ah perdóname, perdóname Vamos, 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 vamos Por pendejo, por pendejo Beso, beso Le voy a decir a tu papá Le voy a decir a tu papá Ya, puto Que se quede el más pendejo Que se quede el más pendejo adentro Ahí está Pero qué dijo Ale, ale, ale Ay, 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 ay Ay, ay, macho, macho Macho Ay, ese es mi hijo, ese es mi hijo Muy bien, muy bien Ale Simón, Simón, Simón Simón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay, no Va a pelear mi hijo Va a pelear mi hijo Te querisi, te querisi Que se meta otro güey Qué obole Ole Ópale Ópale Esa sí es lucha Así es mero Le digo que los veteranos Puro veterano Muy bien, muy bien Finchibola de Ponteñeros Easy top Le gustó Síganme los buenos Síganme los buenos Y Ey Ay Ey ¡Eh! ¡Eh! ¡Firefupú! ¡Even C gaina la O spectando! ¡Yeah! ¡ �ír МУЗЫКА ¡Sí! ¡Oh călador! ¡Esperra! ¡Eso es...!! ¡No, cuan la Ozyedez! ¡Señor! ¡No, cuan y timeframe! Duro, 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 duro Matelo, matelo, matelo ¡Para arriba, para arriba! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! No estás en esta lucha, así es que con el fruto Quedas desvalificados por eso ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Muy bien! Ganaron los meros meros, ganaron los meros meros Ganaron los meros meros, eso es mero ¡Perdieron putos! ¡Eso es mero! ¡Simón, Simón! ¡Simón, Simón! ¡Simón, Simón! ¡No le gustó, no le gustó el puto! ¡Eso es mero con lo que viene! ¡Eso es mero con lo que viene! ¡Pero eso es mero con lo que viene! ¡Usted y usted lo suene! Prendieron pendejos. 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 Prendieron pendejos.